hola gente linda como andan mi nombre es luis vicente y ella es a mí y bueno el día de hoy vamos nuestra segunda clase para lo que vamos a hacer hoy vamos a cambiarnos de carlos a meternos por avias y bien concurrida de cuatro carriles tres cuatro carriles vamos a cambiarnos de carril y también vamos a manejar en glorietas el día de hoy listo entonces empecemos bueno pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban al canal de pasión de tres entonces bueno vas a hacer los cuatro pasos antes de empezar a conducir ya sabes cuáles son ciertos los viste la vez pasada que tú lo sabes hacer de memoria si ya sí ya muy bien bien cinturón falta una cosa el freno malo no faltan dos a no en una sola cosa pues los seguros se echan solos listo una cosa más prenderlo acomodar espejos listo bien perfecto listo entonces ahora si lo puedes prender tan 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 toda la cosa y antes de salir falta una cosa ahí no te va a arrancar el carro ahora si el freno de mano muy bien vamos bueno acelera por la mitad del capo muy bien esto perfecto ya pasa o sea si cambia amarillo porque mira te voy a recomendar una cosa cuando estés muy encima del semáforo y cambia amarillo pásate porque te tocaría frenar muy en seco corres peligro de que el de atrás te estrellé por frenar tan feo y lo segundo puedes quedar encima de la cebra y si quedas encima de la cebra te ponen muy listo bueno ahí te vas a abrir con el camión te vas a abrir lo suficiente que pases o sea ahí pasas ahí pasas ahí pasan todos ahí vas bien no te vas a juntar más eso ahí estás perfecto no sigue igual si pasó el carro pasa pasa el taxi pero entonces tenemos que voltear por donde va la moto listo entonces voltea sube direccional y vamos por acá listo perfecto pasan a ver a ver a ver a ver a ver listo muy bien si están en semáforo en rojo así que ni se atrevan a mirarnos ni siquiera porque tienen semáforo ellos en rojo y ahora que listo entonces ahí le vamos a meter candela listo uff que tal esta alumna dios mío candela 36 kilómetros le vamos derecho ahora dice que la nqs por esta a la derecha entonces sube direccional y te pasa a la derecha ve acelerada pero espérate porque en un carro no? dale dale acelera ahí alcanza a pasar si ves al carro de atrás completo por el espejo te puedes pasar listo? esa es la regla si lo alcanzas a ver completo por el espejo pero por esta no podemos pasar ah por donde van los policías? por allá por donde van los dos policías freno en este cuidado mira ahí por encima de tombro viene alguien no cierto? no vamos derecho y digamos en este caso a vía direccional o no? por lo que igual la vía me lleva así no ahí como vas con la vía de pronto poner el direccional hacia abajo para decir que te vas a incorporar hacia allá tal vez pero no pues o sea como había solo una opción no no es necesario ok o pues no le vota necesario listo frena un poco vamos aquí suave con los perones cuido con los perones frena listo y voy a acelerar así así que no de las buenas que no ay dios mío estamos en un trancón gente entonces aquí aquí baja direccional a la derecha si no si para para si para meterte ahí entonces mira confiado espérate 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 no y ahí que como hago no marica espérate 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 vete ensinando vete ensinando ay le voy a acercar al señor ya 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 ¿me deja pasar? ya ya te dejo pasar sobroso no? ay que bonito ay si voy a acercar a de ángel siempre que quiera pasar gracias señor listo va mira el espejo te puedes pasar el segundo cari no 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 me hagas esto no me hagas esto porque no te tienes que cambiar al izquierdo si al izquierdo no no la derecha no hay nada listo no baja direccional baja direccional para la vista no 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 me muero espérate te tienes que ir insinuando no te vas insinuando que puta ve acelerando porque si te quedas sin acelerar ay no creo que ya me metí si ya te metiste ya me metí o sea cuál es la táctica que te empiece a insinuar a pegar a pegar a los carros del lado listo en algún momento alguien te deja pasar claro de pronto te topas con un par de manes malagentes que no pero al tercero si le deja pasar a uno o eso no está de bueno si el primero le deja pasar a uno o el segundo no casi me muero ya cambiamos nuevamente los papeles debes estar echados aquí no va vamos derecho va listo pues vamos suave aquí este carro pues no tiene mucho complique para arrancar en subida y al igual cuando veamos carretera y eso pues te enseño ahí como arrancar en algunas subidas pero pues esto no tiene ningún misterio en un puente no eso eso ahí está detrás del camioncito suavecito toda la cosa mira acá donde me ves ¿está nerviosa? claro estoy sudando tengo las manos no voy a sudar tranquila tranquila que asco suave mira van a dar muchos pitos porque hay muchos carros listo pero no todas las pitadas son para ti no te preocupes listo frena aquí solo frenito listo porque la bajada te va a llevar el carro solito listo listo muy bien ahí no es más no tiene nada que ver contigo dale mira este se quiere meter no yo le voy a dar paso yo le doy paso no 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 frenes sigue sigue ¿seguro? tú mira por no mires a los lados sino mira al frente ¿listo? ahora este se metió es que sí estaba que se metía hace rato tipo pero no te pongas a dejarlos meter tú vas en lo tuyo ¿listo? no te pongas a mirar a los otros bueno sí señor vamos derecho va vamos derecho mira mire listo ¿te puedes dar el carril al segundo carril? no sí listo puede direccionar aceleras acelera no sé no sé no sé por qué este tipo todavía no entiendo muy bien los espejos acelera 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 si lo ves completo por el espejo te puedes meter ¿listo? esa es si lo ves completo te puedes meter si no si el carro del otro carril no se alcanza de completo por el espejo no te puedes meter y el otro tibes tienes que acelerar ¿ok? si no aceleras te cogen mucha ventaja de velocidad y ahí pues se vuelve más difícil tranqui mira ya voy a 40 ahora sí mira míralo mira vas a 42 ahora sí bueno vamos derecho suave bien frenando porque adelante están frenando cuando tú veas que los carros de adelante se le prende la luz roja es porque están frenando ¿ok? mira ahí está frenando eso saca el frenito y ya el dejo de frenar se le tiene que prender constante o sea porque si ya se apaga es porque dejaron de frenar entonces no se te va a meter a que tal que digo ok ok ahora vas a mirar el espejo y te vas a pasar al carril de la derecha por dios no ¿me lo juras? si obvio dale va no mira ahí hay un taxi insinuación insinuación dale va ahí va yo le veo las luces cuando le veo las luces ahí las dos luces es porque puedes pasar ah bueno listo ya vas entendiendo ¿cierto? si si bien bien eso es suavecito vas a dejar meter el mande el cuente ya lo meten la camioneta lo dejó bien bueno hágale pues que no le voy a apretar es verdad ella me está cargando la grita bueno entonces aquí vas a seguir derecho ¿listo? o sea vamos a coger la glorieta pero vamos a seguir derecho si vamos a seguir derecho vas a la primera salida como ahí te puedes dar cuenta entonces como vamos a la primera salida pásate el carrer de la derecha si quieres ahí te queda más fácil no ahí viene una camioneta y no te puedo pasar ¿si o qué? y ahí si no 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 ya no ya el taxi te ganó por ir lenta por no acelerar listo y ahora si si hubieras acelerado si hubieras podido pero como no hasta dormiste pues te metieron listo mira de allá ¿viene alguien de allá? no nadie no entonces te metes por tu ahí por la sombrita vas pasando eso es lo bueno de meterte por el carrer de la derecha que te queda más fácil entrar entonces ustedes ya saben cuando ustedes vayan a entrar a una glorieta por el carrer de la derecha va a ser más fácil ¿que derecho? por allá por allá a la derecha ya tiene señalizado muy bien y como vamos por la derecha pues no tenemos que pedirle permiso a nadie listo muy bien pero aquí como vamos para la última entrada de la glorieta porque nos vamos a devolver es como un giga en uno ¿cierto? entonces tu plan fue la última entrada ahí ya no vas a salir a la primera si no vas a salir a la primera sino de la segunda pared la te toca meterte por el carrer de la mitad pues miren esto te va al carrer de la mitad la baja en la dirección ahí se acometa el pediendo y recortando muy rápido no pero ya después de esa la paso de una ¿cierto? con la latina cuidado con el traqueto fue un traqueto pero espere, espere, espere fue un traqueto listo ahí fue un traqueto ¿que más? listo vamos derecho un concejal vamos derecho pongo no, por tu carril no, pero pongo no, no, no pongo nada ya pues no vas a salir de la glorieta así frena revisa ¿viene alguien de allá? si viene una glorieta entonces frena ¿me da paso? claro, obvio, yo estoy en la vía ¿listo y ahora? derecho por la mitad por la mitad si, venías por la mitad sales por la mitad ahí hay un hueco entonces no lo vas a fijar que hueco está feo listo tío muy bien y sigue toda la rueda toda la rueda aquí tienes la vía todo esto tienes la vía tienes la vía sigue la rueda pues te mande esta moto ¿cómo fue hacer eso? ¿y este tipo? dios mío ¿y esta es mía? ¿o freno? tuya, tuya, tuya dale, échale ese carro porque uno tiene que hacer respetar su vía si no se le mete o sea todas las de la glorieta ¿derecho? sí ¿o la doy completa? ahora sí va a salir allá entonces sube el direccional y tú tienes la vía no frenes no frenes no frenes ¿tienes la vía? fue puta dale por allá fue puta fue puta no, nada cuidado conserva tu carril la vía muy bien bueno, ¿cómo te has sentido en la glorieta? esta te dio un poco más de miedo no, vale esta me dio mucho miedo esta salida espérate que viene muy importante miren eso miren eso como hacen parar a la gente solo porque va pasando hay un boat vamos derecho vamos derecho exacto vamos derecho ah dale pues si usted que deja a mí pero si tú tienes la vía aquí ahí vas tranquila pero es que todo como se sale de horrible vamos, vamos respira tranquiliza este estrés es muy fácil mujer claro estoy acá sudando de que listo y ahora vamos a seguir derecho hacia allá vamos a volver a coger la trenza o sea no tengo que poner direccional no tienes que poder direccionar por ahora piecitos sobre el frente ahí va revisa ¿viene alguien de allá? si ok el despar y otros y entonces bien después de este va después de este ay mira yo me voy a ir con esta cucha si, si ahí ella te hace sombra listo por tu carril la mitad por tu carril la mitad por ahí eso sí muy bien muy bien bien vamos derecho hacia allá entonces me voy a poner el direccional aquí tú tienes la salida hacia la derecha vas a salir acá listo dale ¿tú tienes la vía? esta vía es mía? si tuya tuya dale 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 ¿seguro? si, si, si una puta está dando eso pero sale a tu carril de la mitad no? si, si, si al de la mitad no me asustes no me asustes por tu carril de la mitad te estás metiendo a la vía derecha no, ahí voy a la mitad ah bueno si, exactamente pues tal te metes allá vas detrás del spark no vas a pisar el huequito vete por este ladito muy bien eso es, listo entonces ahí tienes tu propio carril para salir no tienes que interactuar con ellos por ahora listo ahí están muy bien ahora sí mira el espejo si lo hago un otro no no mira el espejo te puedes pasar al siguiente carril no listo pero voy a ponerle direccional ok en algún momento dale viste insinuando velo mandando ahí de a poquitos con amor y de a poquitos sí, sí, sí dale, va va, dale sigue avanzando dale acuérdate si lo ves completo la otra pues también es que no porque es que viene la camioneta y no la veo completa dale, no pues bueno la ves completa porque está pegada al otro carro dale, va sigue mira, mira como vamos haciendo todo si ves como todos nos vamos insinuando hacia allá ay, sí, mira, voy a remedar al tipo pero el mandelacamente está re mal la vida no se ve no quiso nada el mandel el sigue, el traqueto mira el traqueto se abrió pero ah, lástima que me dice, ahí se me completó el carro atrás o no sí, claro, sí, claro muy bien, eso es Ani, perfecto listo mira el siguiente carril mira, ahora este tipo se va frenó, bueno mira esto puedes pasar al siguiente eh, sí, pero ya no ya no, ok, si viene muy, viene más rápido que nosotros, ok la camioneta no está como por toda la mitad la camioneta no la camioneta no ahí no se ve completa la camioneta, ¿cierto? no el Spark tampoco o sea, ahí están todos pegados me voy a adelantar al Spark cuidado no se va a echar hay cosas todas pegadas está en el Spark mira, el pillado otra vez viene bien atrasado todo lento pero ahí te va a meter pero espérate no, no, frenaste, frenaste, frenaste perdiste el impulso tienes que ir acelerando moto pase, pase listo, ahora sí puede ser listo muy bien ahora vas a pasearte el de más allá entonces para eso te aconsejo que que pases al camion dale, pase, pase el de ahí no pasa ¿pasa el camion? sí, y cuando lo veas completo por el espejo te paga con el cara de la izquierda sí, espera, espera ahí todavía no lo vas a ver completo ah, no, espérate que hay que ir al cuerpo entonces más tarde te pasa dale, tienes espacio hacia adelante no, ahí ya no veo el blanco no, ya el blanco está al lado tuyo sí, restorba su lado tu frenaste también me bajaba entonces siempre estaba al lado tuyo y no dejaba hacer la mano será que este tipo no lo dejó listo, pase el man ahora sí ahora sí será que sí fue? claro, pues ahí verás viene re lejos muy bien excelente excelente bien de 1 a 5 por ahí un 2 jajaja bueno, sí sí, estoy bien porque me demoré el resto mira el espejo pasa a todas las de la mitad nuevamente en el 2 en dirección van a decir por esta vieja que es a que juega sube el direccional mira el espejo se ve la completo el cambio si es cierto acelera acelera porque es que entonces te quedas como frenando no, no, no he frenado mira de 1 a 5 3 bien, y ahora mira el siguiente puedes o no puedes claro, ahí puedo muy bien este es 2 o 4 no, este es 2 o 5 este es 2 o 5 si muy bien perfecto ahí vas entendiendo lo del cambio de carril como es cierto? perfecto vamos a repasar este señor ah no, pero es mi carril el mío sí, 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 sí ya calmación listo, pásate al carril a la mitad al de la mitad mirate que viene una moto oye, es para el otro lado es para abajo sí, perdón listo ese es para que se leen las dos luces sí, cierto? dime al es para que se leen las dos luces y al carro del carro ahí fue, ahí fue bien bien, eso es listo, ahora vas a pasarte al de más allá sí, a la camioneta se leen las luces pero esta no me va a dejar pasar pero ahí ya fue, no? no claro bien excelente buena cuida, buena muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien ya vas 6 cambiadas de carril las metes más y te dejo tranquilo listo mi mam pues google dice para la mitad nadie nos está mirando raro por ahora por el instante mira que ahí está el rojito ponen el exterior hacia la derecha ahí está el rojito jajaja va a cortar la mitad todo el tiempo no, pero este está difícil otra vez entonces está no, ahí viene uno gris paila pero vete insinuando porque si no te insinúas, paila no no listo ¿será que ahí fue? no, está bien no está muy encima ay mira no, no, no no, no, no pues si no está al lado listo pues mira, nada, es cierto está encima no, nada, baila ahí está el mazandero está encima si ok se va a la pedala señor, ¿me iba a pasar? no todavía no te deja pasar está al lado tuyo frena no, 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 no no, no, no no, no voy a pasar porque ni veo el rojo y de que hay uno rojo viene un volcete y más lindo allá mira o sea que eso es lo que está haciendo 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 y tan no, no alcanzó ah, bueno pero acelerado ay, ya lo veo ay, ya lo veo no, pero mejor hacer es lo que está haciendo no, ahí hay uno antes del Spark hay otro, ¿cierto? sí, obvio y este tipo como se metió así ay, me va a pasar ahí no, mira no, acelera mira, si le ganas esta es la posición no, no, no vas a acelerar no dale, acelera no, todavía no ahora sí ahí fue pero sigue le metiendo el acelerador eso sí eso y ahora que al otro lado ahí puedo pasar sí me falta una, ¿cierto? muy bien, ¿no? ¿ya? ¿ya? ¿cuál eran tres? claro, de allá uno, dos, tres uno, dos, tres uno, dos, tres muy bien muy bien bueno, ¿cómo te entendiste en los cabellos de Carrillo? es duro pero entendiste que le tienes que ver los dos ojitos al carro todo eso, ¿cierto? bien, perfecto bueno Dani, entonces ahora te vas a orillar aquí suavecito ya llegamos entonces aquí viene orilladita muy bien y freno espacito muy bien listo, entonces para pagar el carro anita hacer tres pasos ¿cuáles son esos tres pasos? parking muy bien freno de mano y eso muy bien bueno, ¿cómo te sentiste hoy en la clase? después de hacer todos los cambios de carriles andar por varias vías principales hacer glorietas ¿cómo te sentiste? eh... súper estresada súper estresada ok, pero sí entendiste que era lo que tenías que hacer y todo eso sí, claro sí, listo bueno, ahí ya entendiste lo importante es que lo sigas practicando y eso ¿te quedó alguna duda? ¿alguna pregunta? no, todas las hice en el camino ok, listo mire la cámara eso y si se lima y tú así pues nada listo, a ver, mirando el foco uno, dos, tres, ya listo eso sí y bueno gente linda eso fue todo por el video de hoy espero ustedes también hayan aprendido junto con Ani a hacer bueno, glorietas cambios de carril la verdad situaciones de tráfico bastante pesadas que hay obviamente me dio miedo porque pues fue la primera vez que lo hizo pero, pero bueno espero que hayas aprendido de uno a cinco si sentiste que aprendiste al menos un cuatro claro no, un cinco solo que los nervios pero un cinco ok, listo muy, muy, muy bien sí, sí, obviamente pues a cualquiera creo que le darían nervios porque la primera vez además es que la metí con tractomulas y todo o sea, fue bastante importante la clase de hoy creo que después de hoy ya quedas con una buena estructura mental y bueno, las próximas clases que van a hacer bueno, vamos a ver parqueo pero más clases de parqueo de las que vimos con Angie vamos a verlas con Ani vamos a ver más clases de parqueo y también o sea, más tipos de parqueo hablo yo de eso claro y también pues bueno, falta de la clase de carretera señores ah, también para los que están viendo mi curso virtual en Patreon pues aquí abajo les dejo el link para que se suscriban y tomen pues una guía, una guía virtual de lo que sería una clase conmigo nos vemos en un próximo video chao bye ay, la hice mal el bye, ¿cierto? sí, porque como es tiempo sí nos vemos en un próximo pero espérate tú sí, yo digo, nos vemos en un próximo video nos vemos en un próximo video bye chao 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 chao